Jeje, nos vamos para Fortnite Voy a quitar la mierda esa, no me gusta La migra tu dices La migra no, la la diamati Ah, la diamati No le diré un tiro Yo creo que coge el ultimo rafagazo Si vas a usar una hand Nah, yo voy a irme full tippy Y que esta usando tippy La puta amp La puta amp Yo te voy a decir que usaran la La amp La amp La cual? Pues que carajo es la amp Ah digo Pichera 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 Pero como lo esta usando tippy Yo creo que tippy esta usando un attachment Que hacía como que la mira arriba Se viera diferente Te digo ahora lo de Dippy Mira yo les voy a enviar algo El Ironsight se veía diferente Yo les voy a enviar algo para que lo tengan Porque esto Literal le hace obtención todos los días Osea cuando te digo todos los días Es que el literal cuando cambia algo El cabron lo cambia Esta en el grupo Según esto ¿Cuál es la pistola que vamos a usar Nani? Aquí no esta la amp What the fuck? Ya pero estoy echándole a flores Ya pero estoy echándole a flores Y no esta la amp Pa Buuuu Buuuu Ah pero la si si esta 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 es la tercera Agencia supresor Task Force 6.4 25 rounds Serpent Rap y Tiger Team Spotter Agencia supresor Que magasín tenia? 25 rounds 25 rounds normal No el speed El speed le quita la mobility Y no tiene optic verdad? No El rear grip era? Serpent Rap Y Agencia supresor Ok No se como quiera siento que el manco soy yo Pero esta bien Bueno ya esta Para Updated El Clash Yo termine tambien Voy al baño y Pueden tirar Brrrr Tch 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 K Tch Tch ru Para el carajo usar la fucking Hangarb Yo voy a usar la Broadcasting Knifenameina Jajajajajaja Jajajajajaja Y a lo que hace tiempo yo me voy a irme a ellos en los cales. De los cales no me refiero. A lo que hacemos. No hace tiempo, yo no se si todavía... De igual pero... A veces mi vida es tan incongruente. Que yo voy al baño a vaciar la vejiga y justo después voy a la cocina a buscar agua. Dany, ¿qué se siente de volver a jugar Warzone? Es una mierda. ¿Qué? Este perro no está tan malo. No, no te lo digo porque estoy súper emocionado conforme. ¿No te gusta Fortnite tampoco? No, no me gusta Fortnite, yo no. Más que uso de Warzone. A Dany lo que le gusta. Dany lo que quiere es jugar Minecraft. Ahí sí que ni aunque me paguen, de verdad, de verdad. Y me invitaron los otros días a jugarme. Viernes. Es que dijiste que no, no te creo. Todavía no sé por qué mi novia pasó los veinticinco minutos de conversación riéndose. No tengo idea. Nada, pero no se acostumbren, no es como que, verdad. Pero, pero, a todo esto, no sé si lo dijiste, ¿por qué fue? Bueno, es que... Lo expliqué, la mascarilla me tiene alto ya. Ah, la mascarilla es verdad. Sí, sí, sí. Es que... Sinceramente... O sea, no, no es que voy a dejar de usar mascarilla, no. Debe lo mucho que me brinque esta pistola, chaval. Yo creo que tiene que... No, no sé, no, no. Por lo menos di tiros ahora con ella. A mí me gustaba. Cuando ella salió originalmente, a mí me gustaba. Y fíjate, yo creo que los attachments... No, no hace falta. Digo, por lo menos usarla como tipi no hace falta. Warner, muchas gracias por ese like. Bienvenido, gracias por ese follow. No soy otro, soy yo. Solamente me pasé el trimmer. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿A quién le toques coger? A mí. Vamos para lejos. Allá, para el aeropuerto, para donde sea. Para Sospend para acá. Sospend. Si quieres. Si quieres más lejos está esto. Si quieres. Si quieres más lejos está esto. Para el top secret está cayendo alguien. Estoy lejito. Estoy lejito. Ah, no está cayendo el top secret de un carajo. Vale. Estoy lejito, estoy lejito. Voy por ahí. Aquí ves, el único detalle es que no hay luz. Jejeje. Pequeño detalle. Déjame ver si puedo caer entonces yo allá. Yo estoy cerca. Yo estoy cerca. Yo estoy cerca donde está. Ya lo perdí, ya. De todas las casualidades. ¿Hay gente? Sí. Voy a caer aquí. Bien, me lo voy. Voy a caer aquí. Y yo creo que tiene un sniper. Tiene aquí. Quinta de puta placa. Quinta de puta. Hay otro por el piso. Se está corriendo para acá. Voy a caer aquí. Voy a caer aquí. Voy a caer aquí. No hay violeta. Ni legendaria. Ni custom. Ni nada. De ninguna. A mí se queda. De todas maneras. Mismo pienso de la Type 11. Hey, tenemos alguien aquí al lado. En serio. Hay dos personas ahí. Está bien tocado ahí, cabrón. Está en el segundo piso. Está aquí. Está en el segundo piso. Está aquí. Mata el lavado. Me acosté para subir mi armor. Ten cuidado, Chris. Ten cuidado, Chris. Está por lo que hay ahí arriba. Hay alguien aquí arriba? Sí. Está acá. Gracias. Mira, bro. ¿Cómo me disparo tan rápido? Está ahí, está ahí. Mira, 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 mira. Me mató. Me mató. No lo veo. Ahí contigo. Ahí contigo. Mira, insular. Con una f***ing Volkswagen. Y yo la llego a estar usando. Yo llego a estar usando. La Volkswagen no ha sido una puñeta. No, no, no. Está bajando. Viene uno para acá. No sé si es el que se revivió. No se va en la f***ing. Buena. Uy, es sniper, es sniper. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo iba a lootearlo, a ver si cogía a Chavo, pero está en Nemo. No, pero está el Neper ahí velando. Yo cogería el logro y no me voy de aquí para el carro. Nebula 5 está en la distancia. Nebula 5 está en la distancia. No tengo placas extra para darte, jajajajaja. No tengo placas extra para darte, jajajaja. Ahí hay otra. María Temper, por lo menos. ¡Miren un self! Vamos para el cargador. Coger el cable. ¡Hijo de puta! ¿Por qué no lo coge? Apaga. Cabe tu coja. ¿Marcaste el escabeño? A ver si hacemos Chavito. Bueno, ya tenemos Chavito para Daniel. Tenemos uno así. Entonces va. ¡Mira! Ya usaron el truco urbano. No. No pienso meterme en eso, mano. Todos los videos que he visto es de la gente que se mete y lo campea. Y cuando sale alguien te mata. Un dinosaurio. Ah, no. Son un mono gigante. Ah, mataron a Konyao. Míralo ahí. Ya, ya vi. No, no. Esto fue bueno, ¿no? De la entrada, bueno para pasar el tiempo. Ahí, ahí alguien lo llevaron. Bueno, puedes caer en el logro y coger el cable como hicimos nosotros. No, no, no. Ahí como está. Ahí como está. Ah, pues vamos a hacer el escabeño para los Chavos. ¿Qué otros Nicolás me dejaron? Acá hay un arma agarruzada, bro. ability to empirecón. Esto es mi la verdad, no hay tocar lo que hace compartirme como funciona antes~~ Ok, vamos. Ah, ahí hago, voy a promotion, solo con la casa cuenta. Lo que, lo que vi mucha gente llorando son los Tims. Dice, lo iniciaron. Lo único que le cambiaron fue que ahora el slide no es más rápido. No, están disparando. Así que están disparando. Y están tratando de usar el para. Ah, vieron el perk nuevo, ¿verdad? El Serpentine. Que cuando te disparan y estás espirteando, te reduce 20% el daño. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me encanta que ahora estar caído. Chavo. Bien. Quédate acá. Sí, por eso. ¿Qué te quedes acá? No, me escucha, me escucha. Dijo, quédense acá. Y yo le hago caso. Si me matan, me matan a mí nada más. Un GAP activo, por si acaso. Ya se acabó, se acabó lo de con... Y... L.I.Q.A.B. overhead, hunt a la caja. Me quedé encajado. No lo cogí, no lo cogí. Él es un rey. El que la quiera, voy a coger una... A una Cooper y la voy a soltar. Sparkfully loaded. Necesito... Tenemos gente acá, de camino a donde nosotros, y tenemos gente aquí, aquí, aquí. Esto está más allá. Un movimiento aquí. No sé, tienes árbitre este, Daniel. ¿Verdad que no? No. Yo dejé de usarlo. Un lugar de costa estéril y carros. No hay, no. Hey. No, abajo hay alguien. Acá, en este edificio, en el techo hay gente. Aquí no veo movimiento. Me estaría volando el que había marcado. Opa, West, más o menos. Estaban viniendo en dirección a nosotros. Gas es movin' in. New safe zone highlighted. Ya se los venido. Cada uno. ípico, Нás quedarme un trato. Vamos cambiar esto. Y si lo querían... A ver. to... Ven, mi ладно. A verически es este cabrón. You are mine. Me quedé toqueado aquí, me quedé toqueado aquí, me quedé toqueado aquí. Ahí, ahí. Se quedó, ahí. Roto. ¡Hey! 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 ¿Qué hiciste? ¿Estás tocando? ¡Es como si fueras a brincar para acá! ¡Está broma! 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 ¡Itá broma! ¡Yes! ¡Está ah! ¡Has broma c value! ¡Incrito a Red! ¡Sombrados! ¡Te ilustrettante! ¡Allí,allí estaba! ¡N Oh! a mí no me marco a mí no me dijo ningún preciso ni nada el tipo el tipo se mató el mismo a mí no me marcó de precisión ni nada y alguien voy a poner mi placa no veo a un tercero dani cuidado ese tiene el obrado tiene un tanto navidad adentro tiene que haberse salido a lo mejor está por la grúa para allá lo que no quiero es ponerme a experimentar para las grúas hay que destinación aquí enemigos a la derecha enemigos a la derecha escuché algo pero no vi en qué dirección cayó no, yo no lo vi tampoco el de la grúa que vieron se movió para la izquierda no veo para dónde y alguien cayó por aquí hay un carro viene viene el carro blanco para Road no, no, no 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 mientras me chiacen vente bueno mi con el perlaca otra vez me cago en la madre no he podido dar support de nada déjame coger la mierda tengo que arreglar que la KG ni hermano mira placas aquí 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 también hay placas diablo que cosa cabrona y la de IMP me cago en ella también hey hey hay alert para Zafis no lo veo aquí es la casa es un Rambo me sigo dando está ahí adentro todavía no ha salido está ahí adentro todavía no ha salido alguien me acaba de tiene que ser pana del Rambo porque salió justo donde yo estaba sí 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 son dos de arriba dos de arriba todavía un sniper y otro Rambo más pero el sniper me estaba dando no ha salido no ha salido diablo en este juego yo no he salido del piso me arreviaron jajajaja santísimo santísimo mire que me quite diez años de encima como va a ser polio habla es que revivio yo no quiero yo no quiero si yo estoy hasta detrás de las piedras tengo dos paredes entre medio pero whatever me voy a moverme 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 es la hora que yo no los veo para acá los enemigos están realmente moviendo aquí a mi me dieron el kill del que tumbé acá en el enemigo de la cara para aquí arriba tiene que poner estoy poniéndome placa este revivio es una puta revivio como quiera forget that está sin armor que revivio destination here me cae el lugar hay otro aquí tiene que ser mire no pongas caer poniendo aquí hay otro para esa dirección más o menos entra aquí atrás ¿dónde está? no sé por qué pero yo tengo que ir aquí arriba en la santa sabes que si se antojan de darme por la espalda me voy a joder el que estaba aquí no lo vi salir el que se antoó clean en el que se antoen es un accidente en el que se antoen Para atrás, me prendió el high alert. Tuve que venir a buscar la placa. Atrás, más o menos, ¿dónde? Para North East, más o menos. Ok, yo corrí para abajo. Voy a usar la carpa esta de cover. Un carajo lo usé de cover porque cogí por acá, pero... Y es verdad, el efecto del steamer está bien diferente. Bien, estoy bien. Por lo menos corriendo, yo lo siento igual, me la revivieron aquí frente a ver a mí, man. O sea, supone que si te lo estás poniendo y te dispara en el pari. ¡Ega, carajo! De arriba, de arriba. No, de donde? Arriba, es difícil. Está bien. Son dos, son dos. Ahora son tres. ¡Venga, disparándome, cabrón! ¡Cuidado de la placa! Cuidado con lo que está ahí atrás. Son tragos ahí arriba, los cabrones. No, 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 porque te cae sin caja una, tira ahí. La guita es rota. ¡E-E-E-E-E-E-E-E! Se lo fue a nuestra distancia, me apuntaron... me apuntó un high alert. Muy bien, pero ya me quedé sin cular acá. Yo creo que tengo uno, no podría... Vean uno. Hay uno ahí tapándose con el oro. Sí, con el oro. ¡Date del medio! Que yo hago el aiming en la mira y lo que veo es el culo de Dani. Mira, ¿tienes la caja de placa? De bala, de bala, la tiré. No se han falta placa. Aquí estamos jodidos. A todos nos hacen falta placa. Yo tengo una nada más. Yo tengo cinco, los puedo soltar. Mira, aquí hay alguien. ¿Qué es eso, Dani? Sí. ¡Qué mierda! Yo podría haber lukeado a los de arriba, si yo también los tengo maestras. Ok, ok. En mi marca verde hay gente. Hay alguien tosiendo, mire. Cuatro plaquitas, por lo menos. En mi marca verde hay gente. Por ahí... Yo me quedaría aquí mismo, ¿viste? Es lo que... Podemos hasta adelantar hasta aquí. No veo... No veo que se estén moviendo los de la marca verde. Acá arriba. Acá arriba hay uno. No me deja marcarlo, pero es que me cago en la madre. Eso tiene que estar glitchado. Por lo menos para mí. Sigo viendo uno nada más. Tengo el target en el sitio. Pero no... No sé si es del mismo equipo. Dice que hay cuatro equipos. Para mí es un equipo incompleto. Vale, sí. Vale, vale. Ahí está. Yo creo que usted está solo, creo. Sí, pero... Vamos a... Vamos a cogerlo easy. Ve como todo el mundo dejó de dispararse. Está todo el mundo igualito que nosotros. En una esquinita. Esperando que alguien empiece a disparar. Pues entonces ellos ir. Venirando para la marcación. Pero no hay nadie. Sí. Me hella a disparar. Eres mi. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva esa lucha! Están disparando. El gas se閉ece. Relocate la zona segura. ¿Están aún? No quedamos aquí. Hay otro, vi otro, vi otro Me vio, me vio Me vio, me vio Me vio, me vio Me voy a ir para acá Si, yo me movería para dentro Me vio, me vio Vamos Aquí ahora mismo no hay nadie donde yo estoy ¿Qué? Ya encuentro el piso Uff, ese cabrón estaba tirado en el piso Mira, el placa es aquí Espérate, espérate, hay otra mina aquí Tengo otra mina, vete para el carajo Tu equipo está en los 5 top Vamos a ser el último Cuidado Voy a tratar de treparme Quedan, quedan uno, quedan uno solo Uno solo versus nosotros Voy a tratar de treparme Tiene que estar arriba O era el que estaba acá Marque la destina Marque la destina Había un heartbeat por ahí en el piso Veo, está acá, conmigo No se lo hacía No se lo hacía Directo No se lo hacía No se lo hacía Conmigo Conmigo Medio No se lo hacía GG Digo, no, no estaba grabando la mierda esta Fortnite me lo pagó Yo, yo, yo si estoy grabando Pero es de mi perspectiva, no de la tuya Yo tengo los clips que graba esto por cada eliminación Yo creo que me he grabado los últimos 20 minutos Fortnite me lo apaga Porque cada vez que yo entro a ver mis settings Los settings me apaga el recording 7, 3, 4, está bien Y a lo mejor el damage mío Gigi como quiera Aportaste, aportaste Eso es lo importante Y llegaste hasta el final Y...